...en tira jamás creada. ¿Cuál es la humanidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí vamos? Andrew Ryan, es una sencilla pregunta. ¿Eres un hombre o un esclavo? Hay tres cosas que odia el parásito. El libre mercado. El libre mercado. Dale y hay que seguir para adelante. ¡Ay, Jesús! No, gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vuelve! Gracias ¿Listo? ¿Vamos bien por aquí? Aplausos Joder, es que está guapo Me hacía bajo el agua Maravilloso Opciones, sonido Vamos a subir, es que está todo a tope Está 7.1 Vamos a ver 5.1 Y por aquí no había nada Vale Pero por arriba a lo mejor puedo entrar Vale, era por ahí Y era por aquí Bueno, eso es relativo Vale Parece que necesitas un buen estímulo No me siento muy bien Vamos a tirar todo lo que podamos Fontein ha muerto Malo para Fontein Bueno para su Aquí es donde conseguirán la caja de voz Para sonar como uno de esos signales Repugnantes criaturas No muertos Y que quédate No muertos salvarte. joder es la... Es puerto en el arma Es puerto en el arma Es puerto en el arma Mírate Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy creo Ya solamente nos falta una cosa El traje Dirígete a Esconta Y nada de failsafe Uff Requiere 4 Inventario Vamos a viratearlo Vale vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a tirarla Vamos a ir allá Vamos a ir a verlo Vale vale Es interesante ver el control de eso A ver también te digo que podría ¡A lupa! ¡Los pares! ¡Tú aportó a las personas! ¡Tú aportó a las personas! ¡Ay! ¡Tú aportó a las personas! ¡Tú aportó a las personas! ¡No puede ver que no es así! no hay tiempo para que alguien te diga adelante no vale ¡Suscríbete al canal! ¡No huyas! ¡Suscríbete al canal! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¿Por qué no se mueve el señor Pompas? ¡No! 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 ¡No vale! ¡No! 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 ¡No lo ha matado! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No! ¡No! Joder que me estaba mirando, hermano vale hay agia, voy a ir por aquí antes pues esto estudioso el nuevo estudioso te permite no puedes probar la debilidad de tus amigos de Fodan vamos a subir vamos a subir tu vida, tu familia son un cuento de tan reales como cualquier rosa que hayas leído en el periódico pobre cabrón un cuento de su madre fruto de un experimento científico maldito de mi vale y aquí estamos otra vez y ahora vamos para allá vale 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 estamos jodidos estamos jodidos abierta chau no 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 la no 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alcance de aumento de daño... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enlace... Lo tenemos, ¿no? Vale, experto médico 3 Eh... Consigue una pequeña cantidad de salud de EV cuando implique extraño con la llave inglesa Vale, ese puede estar bien Escurrir con las cámaras de seguridad no sé qué Eh... a lo largo de algo, establecer una pequeña cantidad de EV y al lugar de consumirlo Espeito médico Vale, podemos poner este Yo creo que está muy bien Nos vamos y nos vamos a la otra sala Pues esta zona estaría, la parte de arriba estaría ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jim A mí no me va el rollo ese de la reconfinación Un amigo mío dice que no es justo Esto te muestra lo poco que sabe tu amigo Una vez mejor y todo Y prueba cabellera nueva, cabellera nueva O solo tengo porque no una completa masa de pelo Si no es seguro, al menos un por ciento Un pulpo de pelo y seguro, 100% Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! O sea, si no es que la molida y la jugabilidad es un poco de hace ya tiempo No, 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 no Vale, eh... Vale, ya la hacemos Si le falta una Gracias Margrayas Margrayas Me hejó ¡Ok! Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero si me hicimos risa y te da tipo de daño, algo me dice que vas a... Vale. ¡Despedido el partido de la munición! ¡Muchas gracias, señor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, gracias. Vale, esto está por aquí Va estorfando por aquí La guerra es algo terrible Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad, salvo a Suchon Suchon tenía opio Obvio, muy bueno Esta guerra también es terrible Pero no para Suchon Ahora todos están asustados, todos necesitan Adam Más del que pueden hacer las Little Sisters Lo bueno es que la guerra produce muchos cadáveres Suchon conoce a un modo de reciclar a Adam de un cadáver Pero no puedo enviar a una Little Sister por la calle sin protección Suchon debe pensar en ello Podría haber cometido errores Uno no construye ciudades y se deja llevar por la duda ¿Pero puede uno gobernar con absoluta certeza? Sé que mis creencias me han elevado Como sé que las cosas que he rechazado me habrían destruido Pero la ciudad se desmorona ante mí Tan convencido estoy de mis propias creencias que he dejado de ver la verdad Quizá Pero Atlas anda por ahí Y pretende destruirme Y destruir mi ciudad Cuestionarse supone rendirse No me cuestionaré Los Big Daddies despiden un olor terrible Muy fuerte Quizá se pueda hacer algo Aunque a las Little Sisters parece gustarles Ahora tenemos que encontrar reclutas Convertirse en Big Daddy No tiene vuelta atrás Pero Ryan dice No te preocupes Los reclutas no serán problema Ese Ryan Es un buen tipo Los reclutas no serán ¡Vale! ¡Maldita sea! Tenían que enviar las botas de los Big Dadys aquí, no a la maldita biblioteca. ¿A qué clase de idiotas está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine. Estas chapuzas de mierda. Los Big Dadys despiden un olor terrible, muy fuerte. Quizás se pueda hacer algo, aunque a las Little Sisters parece gustarles. Ahora tenemos que encontrar reclutas. Convertirse en Big Daddy, no... ¡Mira a tu alrededor! ¡No hay nada más que salvar! Raptor es un mazoleo, un maldito cementerio de feria. ¡Qué mal, Pollo! ¡No hay nada más que Salita! ¡No dejaré de p... ¡Aaaaaaah! ¡Oh, mamá! ¡No, delité de pirata! 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 ¡No dejaré de perseguirte! ¡Aaah! ¡Te sigo el rastro! ¡Fuedor! ¡No, delité de pirata! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Oh! ¡Aaaaaah! 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 ¡No iremos! ¡Lo prometo! ¡No, no, 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 no! ¡No soy una mala persona! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Ok... Falta una puta Lithered System pero estaría a la hora de tener... ¡Suscríbete! 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 con la llave inglesa no 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 espérate 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 Es reutilizar el traje protector. Coge al hombre, le ingesta la piel y los órganos directamente al traje. No, el traje no funciona. Ryan dice que el Big Daddy es demasiado caro. Ryan puede irse a freír espárragos. ¿Dónde está el Big Daddy, tío? Está por aquí. ¿Dónde estás ahí, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Big Daddy? ¿Dónde está el Big Daddy? Bienvenido al Bandit. Muchas gracias, señor. ¡No! 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 ¡Para acá! ¡No! 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 Y te voy a transformar ¡No! Pues eso... Es un mundo maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo puedo agradecerte tanta amabilidad? Te envío a otra pequeña con una muestra de nuestro aprecio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Trancú! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Uff! ¡Nunca! 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 La idea Eh, bueno, este sí que ¿Qué pasa acá, hija? Hostia, que coñazo, ahora de verdad voy a cuidarla Que coñazo, ya me acuerdo Uff, todo va a ser duro, eh Pero recordar que ahora hay que Esto es lo que menos me gusta Lo dejo, es cuando te estoy cuidando a alguien Terreno de pruebas No es imposible construir Un rato, la de fondo del lugar Era imposible construir Las pequeñas te llevarán hasta Fontaine Pero debes protegerlas Ángeles, no esperan a las tortuas Esta es Tico, ha sido un largo camino Ni siquiera recuerdas la mayoría ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Hora de irse, señor P? ¿Qué te pasa? Es la caída del pelo, Jim Cada día me va quedándome Ya sabes que el problema no es tu pelo A mí no me va el rollo ese de la recombinación Un amigo mío dice que no es seguro Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo ¡Bene cuando cocina! 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 ¡ children! ¡Suscríbete! 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 voy a tratear todo para que pueda defender a la niña voy a tratear todo para que pueda defender a la niña y 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 vale pues el final y 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 cuando la germana y yo te pusimos en ese submarino no tendrías más de dos años si eras mi as en la manca pero también eras lo más partido que he tenido a un hijo por eso me duele esto treinión chico la vida no es estrictamente negocios y 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